El tema de reconstrucción de escuelas es una demanda constante en algunas regiones de Oaxaca, principalmente en el Istma y Costa, y es que de acuerdo al Plan Nacional de Reconstrucción, son 19.198 centros educativos los dañados en todo el país por los sismos del 2017, siendo Oaxaca el estado que concentra el mayor número de casos. La Escuela es Nuestra es un programa federal que surge en este año con el fin de atender a ese sector y finalizar el proceso de reconstrucción, entregando el recurso de manera directa a comités de padres de familia. 4.125 son las escuelas consideradas en Oaxaca en esta primera etapa, proceso que ha sido lento ya que son pocos los comités que han recibido su tarjeta o que han tomado protestas sus integrantes, mientras que por otro lado existen escuelas que no han sido tomadas en cuenta. El Centro Inicial de Educación Indígena de San Francisco de Asís, agencia municipal de San Pedro Guamelula, situada a 30 minutos de la cabecera municipal, es una de las comunidades marginadas que hasta el día de hoy no ha sido tomada en cuenta dentro de este programa, por lo que los estudiantes tienen que tomar clases en lugares alternos prestados por los mismos habitantes y autoridades de la agencia. Hasta ahorita no ha llegado ese tal programa y entonces, pero se ha detenido y no tenemos tanta información ni de las constructoras ni de las propias autoridades cómo hay que darle seguimiento, entonces estamos en espera de cualquier notificación. Le falta lo más complemento que serían los baños, los sanitarios, la fosa séptica, la instalación eléctrica, la instalación en sí sanitaria y todo eso, faltan varias cosas. Preocupa a pobladores de zonas marginadas que los recursos anunciados por el gobierno federal para la reconstrucción de escuelas no lleguen a estas comunidades. Piden al gobierno que no se olvide de la zona chontal del Istmo de Tehuantepec, donde hay escuelas que todavía no han sido reconstruidas. Pues hasta ahorita ninguna escuela se ha entregado en nuestro municipio. Los proyectos, más que nada las reconstrucciones han quedado a medias. Para esto pues tenemos un testimonio aquí de la escuela de San Francisco, de que pues son obras que han quedado inconclusas, pues han quedado olvidadas, pues. Y pues se ha hablado de, ahora sí, de proyectos, de apoyos, como la escuela es nuestra y pues podemos ver que no tenemos para cuándo una información concreta se van a terminar estas reconstrucciones de escuelas. Pues queremos pedirle al gobierno federal, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, de que pues ya es justo, ya es necesario, pues, de que se vea, como dice él, en su programa, que pues él va a atender todas las necesidades de la educación, pues le pedimos al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, igual que se coordine con el gobierno del estado, el señor Alejandro Murat, para que así mismo nos puedan dar atención. Con imágenes de Marco Martínez, informó para Meganoticias, Noé Nolasco.